La visita del venezolano Ciudad de México, el Universal, el encontronazo entre las bancadas que conforman la alianza Juntos Haremos Historia, Morena Peté Pez, y el PAN en la Cámara de Diputados por la visita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a México revivió ayer durante la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores. Durante el encuentro, los panistas pidieron que el punto de acuerdo que exhorta al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a que retire la invitación a Maduro para que asista a se toma de protesta el 1 de diciembre, fuera retomado en el orden del día de la Comisión. El diputado Oscar Daniel Martínez Terrazas del PAN pidió someter a votación este punto de acuerdo o bien citar a una reunión extraordinaria la próxima semana para abordarlo, pero la solicitud fue de nuevo rechazada por el presidente de la Comisión, Alfredo F. Matañuelos del PT. El tema no fue agendado en el orden del día, debemos apegarnos a la normalidad de la Cámara, y presentarlo en la Junta Directiva de la Comisión, le reviró a la petición panista. Entonces se desató una ronda de opiniones a favor, y en contra de retomar el punto de acuerdo que anteayer fue rechazado en el Pleno de la Cámara Baja para considerarlo como de urgente y obvia resolución. A favor de abordarlo, la diputada Laura Angélica Rojas, PAN, subrayó que la postura en contra de la invitación al presidente de Venezuela no es exclusiva del partido, sino de muchos mexicanos que rechazan las acciones que ha emprendido Maduro contra su pueblo. En contra, la legisladora del PT Claudia Angélica Domínguez Vázquez destacó que en la Cámara hay asuntos nacionales e internacionales que merecen mayor prioridad que la invitación a Nicolás Maduro. La sesión ordinaria del martes en San Lázaro tuvo que concluirse por el pleito que protagonizaron los grupos parlamentarios. El PAN tomó la tribuna y Morena les gritaba desde las curules. ¡Suscríbete al canal!